Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parecen que vienen burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se quedó dormido, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero.